Al cuarto mes, con Carnaval de Cachín. Danza Carnaval de Cachín, departamento de Cusco, provincia de Cánica, distrito de Lanes. Oí que, esta danza pertenece al género del Jumbo en un carnaval. Se realiza en una reunión tradicional el cortejo tuberil, que se lleva a cabo en los meses de febrero y marzo. Fecha en la que empieza el domingo de Carnaval de Cachín y termina el miércoles de ceniza. Simbología e interpretación. Esta festividad representa la vida, la belleza y la fertilidad, y los pasajeros que es celebrado por hombres y mujeres que se ruedan y empujan y empiezan a buscar y escoger sus paredes. Los varones visten camisa blanca, tabla casaca adornada con grecas, botones blancos y pantalón corto. Las mujeres visten poliera negra, una pieza adornada con una franja roja al borde, chaqueta montera adornada con cintas de lana, nigea y cojotes. Residuamos con un fuerte voto de aplausos a la danza Carnaval de Cachín, en el 4º grado 1, sección B. Vengan esas palmas, público, esta noche. Estimulemos a nuestros estudiantes de esta manera en el cultivo de las artes. ¡Buján! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!